Bueno, bueno, Montreal 2023, fantástica noche de lunes, porque estamos con el campeón en la tercera categoría, quien ha derrotado al señor Diego Cañas. Bueno, felicidades Roberto, a ver, contanos cómo fue el partido, cómo estuvo. Muchas gracias, Pato. El partido estuvo muy divertido, muy entretenido, corrimos muchísimo los dos. Y nada, creo que se me dio un poquito más a mí, nada más. Entraron algunas pelotas más. Fue muy parejo, Diego corrió un montón, me costó eso mucho, jugó muy bien en la red, Diego me costó mucho pasarlo. Pero bueno, se me dieron algunas pelotas más y le pude ganar por eso, pero estuvo muy periado el partido y muy lindo, muy entretenido. Bueno, viene ahí. ¿Dedicarlo, Robert, a quién? Vamos. A Flor, a Flor, que me estuvo haciendo la vuelta. A la diosa, viene ahí. Bueno, Negro, felicidades y gracias por jugar para el circuito de tenis. Muchas gracias, Pato. Nos vemos.